¡Vamos! 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 ¡Cuál es la novedad! ¿Por qué miraste esto para acá? ¡Claro! Oye, ¿lo dices tus plays? Porque se van a caer en un cinturón. Ah, ok. Mira, se va. Vamos a caer en un cinturón. Vamos a caer. Calmao, calmao. Pate, pate. ahi si, es que no teníamos su de las puertas es que voy a ir a las wardson con que te arma nada más ah no traes el set de energía uuuh el collarcito agarra el collar viejo eso, agarra el ring que me hace por el terreno ah, entonces David me hace el manillo no, que agarraste viejo voy acá a rodrigo a venir Kina y Ede pero bueno y el texto tiene video acá solo da mi guardia amigo uuh como es ostio da más de dos veces por 10 mi guardia pero claro, matemos acá que aquí secamos los champs si todos los días hicimos esta wea teníamos beat los caminos vamos, andan rápido, andan rápido es muere, esplota yuuh el kina que me saque la wea por favor yuuh se muere, explota oi que el Kina que me saque la wea por favor oi que el Kina que me saque ¡Qué buena experiencia! ¡Acá viejo! ¡Acá! ¡Uf! ¡Me cuido vieja! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 ¡Si da vieja! ¡Si da! ¡Si tienen que aprender! ¡No! ¡Pero va a dar! ¡Si a lo que terminemos acá! ¡Salió otro cañón! ¡También es verdad! ¡Aca! ¿Dónde vas? ¡Se salió! ¡ Déjate o no! ¡No! ¡Baja! ¡Baja! y vale que me mando tanqueo allá en un roche ah por ya Ah, Rodrigo, ah, ¿Rodrigo? ¿Se te escapó uno? ¿Se te escapó uno, Vilata? Nooo, vamos a ver, se me harí Mira, ¿me rodea? Siempre te veo, salió collard rojo, cabrón Es el de pali parece, ahí de equina Ya, ya, voy a pasar corriendo, voy a pasar corriendo, voy a pasar corriendo Ah, me he rebetido, me he rebetido Tiro de preparación Que bueno Ya, ya, me fui, me fui, me fui, empiezo a correr, empiezo a correr Ya, 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 mira, ya, corre Seguimos arena Música ¡Suscríbete! 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 Matamos uno Lo maté yo Matamos fue mucho ¿Está Rodrigo? ¿Está Rodrigo? ¿Está Rodrigo? ¿Está Rodrigo? ¿Está Rodrigo? ¿Está Rodrigo? ¿Hay un amarillo? ¿Dejaron alguno de nosotros en amarillo? La lucha de cabeza, ese, ¿eh? ¿Dejamos como 500 y ya? ¿De amarillo o esa? ¿Ese? ¿De otro? ¿De otro? No No Enseguro Dejaron ¿Yo? ¿De otro? 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 10 11 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 No, no, no se me salió Cuarto nomás Porque Claro Me acabará ahí, que es lejos ¿Ah? Sí ¿Me han dado alguno ustedes? Ya Entonces aquí con esta No, 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 no ¿Quién agarró los collaros al final? ¿Cuántos anillos sacamos? Un, dos, tres Mata bicho, mata bicho Mata bicho, mata bicho Mata bicho Mata bicho Llega para arriba Llega una Aquí Llega una Un leque Vamos Uno para el lado Uno para arriba Uno para el lado Eso Eso ya Bien Vamos Cabro ¡Suscríbete! Nos vemos en la próxima voy a poner ML-75 que no lo digo me va a tirar una poción tiene un 08 la vez me diré que se la están metiendo cuidado 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 no te enfrente no te enfrente no caralos traigo pa' acá rodrigo rodrigo defrente no dale dale traigo pa' acá 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 aquí daba 3 daba 3 vuelve te vuelve te vuelve te vuelve daba 3 daba 3 no no Fue pasarte tres veces Ah, faltaba uno Metele daño viejo nomás, a dos mala dificultad Este va a guanchotear los 200 de repente Uh, lo reventó Bien No, 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 no Ay, pero... Este no se está grabado, así que reventó, si explotó No se da para allá Voy a voltear estos detrás de recuerdo Yo no recuerdo el pie Sí, va a sacar igual Me y yo Uy, quítala we Hay que correrlo, hay que correrlo más Se corre, se corre Hay que correrlo más Tienes que correrlo, tienes que correrlo Un besito Sí, estoy de acuerdo Y si te tengo asiento Estén asiento Uy, que te tengo asiento Uh, me quito las manos ¡No! ¡Ey, te la vea! ¿Se interesa el streaming hoy de repente? Rodrigo, puta que lata, que... No, no sé, lo puede reventar Es que... Estás tanqueando, no tenés que... Cuando sale tenés que alejarte, no, así... El bueno es tan lento que no te puede pillar ¿Estáis rotos, viejas? Ahí, no ves que fregueando vos Ah, ya, salió Maten esto, maten esto, maten esto Pero otra vez Partimos la hueá de marco Habían cuatro Ahí, mira, está aquí, puta Listo, ya Hoy lo paré, güey Uy, ¿lo qué? No, no No, no hay caso No hay quien se toque al medio Que corra, mira No, 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 no Entonces le tiré a Rama en la rompe, güey Uy, me dio algo, güey Uy, me dio algo, güey Uy, me dio algo, güey No hay nada, güey No hay nada, güey ¡EBAJA! ¡Oh! ¡Estoy! ¡Aguanta! ¡Suscríbete! Oh, ahí está Esta es la última impresión Comenzaba a hacer Un boss sencillo Sin cuaster Bateamos la vida A veces había que no tenía que tanquear Lo que sí te dijimos Uy, este vídeo traería Es un parcer Pero es que no tengo Sí, hermano Falta otra de estas guaitas ¿Cachai o no? Me faltó otro en un par Sí, sí ¿Qué tiene de tele por scroll? ¿Qué? Pero Sí, ya Ah, ya No puedo Por piscina, no puedo Sale de ahí Bueno, pero Espere, espere, espere ¿Por qué no? Ah, a ver Sí Así Sí Es de ahí Ah, sí, faltaron dos Ya está No tengo No tengo Yo no tengo Tiro No 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 ¿Qué pasó? No te ve ahí Oh, lol LOL Conche de tu madre, güey Me caí al TV rojo en su lugar Está casi un musculiado, está que estoy rodeado y atora por cuando son de salir Venga, ayúdame, fútbol Puta, no sé dónde salgo acá Me voy a morir, me voy a acostar Me va a morir el zoom ¿Dónde funciona ser una situación de Me voy a morir, me voy a morir 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 Me voy a estar bien Me está aquí con el zoom Ah, que soy estúpido Si no hubiese dicho eso, me moría Me voy a estar ahí Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir